Bueno, ya hemos estado un par de veces y desde el principio, bueno, hace bastante, la primera vez que fuimos ya han pasado unos años, que siempre nos tratan genial, vamos, y también tenemos muy buenos recuerdos, que nos quedamos mano a mano, y en el festival, el siguiente día echamos una farra, madre mía, y sí, es un sitio que Huesca, esa zona de Huesca y Barbastro, Monzón, que siempre nos han tratado desde el primer disco genial, y cada disco que sacamos siempre vamos un par de veces o tres veces a tocar, así que, joder, ¿qué te voy a contar? Espero que les vaya muy bien, que vendan mogollón de entradas, y que dure durante muchos años ese festival que lo hacen realmente bien. ¿Qué te voy a contar? La vamos a partir. Dar caña y punto. Así de claro, sí. Lo que vamos a hacer es, estamos preparando ya en el local los festivales, y creo que iremos ya rodados allí, así que esperamos dar lo máximo de grises, que la gente, pues eso, que salga con una sonrisa y llena de energía, sudando, que ligue mucho y que se lo pase en grande, ¿no? Y que el festival, pues, que funcione muy bien. Esperamos veros en Polyphonic Sound, que es un festival genial, que siempre vamos todos los años nosotros, y nada, un abrazo a todos, y espero veros allí. Un besazo. ¿Qué te voy a contar? Polyphonic mola. Hey, qué te voy a contar? Hey, yo, 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 yo. ¡Oh! Gracias por ver el video.